La Virgen está alabando y sentiendo en el romero con pajarillos cantando y el romero floreciendo con pajarillos cantando y el romero floreciendo La Virgen está alabando y sentiendo en el romero La Virgen va caminando, va caminando solita y no lleva más compañía que el niño de la manita y no lleva más compañía que el niño de la manita La Virgen va caminando, va caminando solita La Virgen iba a velar por una montaña oscura La Virgen está alabando y sentiendo en el romero floreciendo La Virgen está alabando y sentiendo en el romero floreciendo La Virgen está alabando y sentiendo en el romero floreciendo La Virgen da un ´crimWhoth Plata y sentiendo en el romero floreciendo La Virgen está alabando y sentiendo en el romero floreciendo que la que no ha juntado, donde la gloria amé, de temor la despedida, la que se hizo en Belén.